Con tantos casos de justicia en los últimos dos años, casi todos los dominicanos, algo al respecto hemos aprendido. Veamos. ¿Por qué tantas páginas en caso Medusa? Sencillo y comprensible. No hay que ser abogado para entender que, con el llamado debido proceso que ahora exige el derecho procesal penal dominicano, cuando un expediente judicial no se instrumenta con los detalles probatorios de todas las acusaciones hechas a determinada o determinadas personas, puede ser que suceda lo que de hecho sucedió con el caso Odebrecht y el caso Tucano. A muchos no nos cayó bien la sentencia de ambos casos, pero eso es lo que tenían que hacer los jueces, al momento de evacuar las sentencias de los mismos, debido a las inconsistencias de las instrumentaciones de esos expedientes, o sea, en buena justicia, esos jueces no tenían otra opción que absorber a esos imputados por la debilidad de dichos expedientes. Precisamente por eso, Yanalán, cumpliendo los deseos de Danilo Medina, quisieron acorralar a doña Miriam Germán, cuando dijo que ese expediente de Odebrecht, como sucedió, no iba para parte, porque ni siquiera el procurador a la sazón, Yanalán, fue a Brasil a hacer las investigaciones del lugar, como hicieron otros países, Perú y Panamá, por ejemplo. Hasta presidentes y ministros hubo presos, y en República Dominicana todo bien, gracias. Hasta un presidente suicidado hubo, el caso de Alán García. Por eso entendemos que el actual Ministerio Público se está cuidando para que en el caso Medusa, al menos, haya condena. A continuación, compartimos con ustedes la carta dejada por Alán García, antes de suicidarse en Perú, para que se entienda cómo termina la justicia, cuando no se hace de manera justa. Cumplí la misión de conducir el aprismo al poder en dos ocasiones, e impulsamos otra vez su fuerza social. Creo que esa fue la misión de mi existencia, teniendo raíces en la sangre de ese movimiento. Por eso, y por los contratiempos de poder, nuestros adversarios optaron por la estrategia de criminalizarme durante más de 30 años. Pero jamás encontraron nada, y los derroté nuevamente, porque nunca encontrarán más que sus especulaciones y frustraciones. En este tiempo de rumores y odios repetidos, que las mayorías creen verdad, he visto cómo se utilizan los procedimientos para humillar o vejar, y no para encontrar verdades. Por muchos años, me situé por sobre los insultos, me defendí, y el homenaje de mis enemigos fue argumentar que Alán García era suficientemente inteligente, como para que ellos no pudieran probar sus calumnias. No hubo ni habrá cuentas, ni sobornos, ni riqueza. La historia tiene más valor que cualquier riqueza familiar. Nunca podría haber precio suficiente para quebrar mi orgullo de aprista y de peruano. Por eso repetí, otros se venden, yo no. Cumplido mi deber en la política y en las obras hechas en favor del pueblo, alcanzadas las metas que otros países o gobiernos no han logrado, no tengo por qué aceptar vejámenes. He visto a otros despirar esposados, guardando su miserable existencia, pero Alán García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos. Por eso, le dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones, a mis compañeros una señal de orgullo, y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios, porque ya cumplí la misión que me impuse. Que Dios, al que voy con dignidad, proteja a los de buen corazón y a los más humildes. Ahora haga usted su comentario, suscríbete a este canal, dale me gusta al video y será pues hasta la próxima.